Tadeo Armendariz encabeza una de las listas para conducir el comité de la calle Massini en las elecciones internas para autoridades de la UCR en la provincia de Buenos Aires el próximo domingo. Hola Tadeo, ¿cómo te va? Rubén Martínez te saluda, gracias por atenderme. Hola Rubén, ¿cómo estás? Gracias a vos y bueno, un buen día para vos y para toda la audiencia. ¿Cómo estás? Bien, bueno, queriendo saber un poco de esta interna del domingo, que la verdad no parece una interna histórica del radicalismo más allá que en Chascomús ustedes han logrado picarla un poco, como se dice en la tribuna, y calentar un poco el ambiente. Pero en algunos otros lugares, yo estoy esperando por ejemplo todavía algún comunicado de la UCR de General Paz que diga que el domingo se vota, porque ni comunicado hay. Es como que viene tranquila la cosa, insisto, no es lo de ustedes que han logrado picarla con estas dos listas una de las cuales encabezás vos. Bueno, te voy a dar lugar para que me digas por qué ustedes, es cierto, hay una cuestión generacional allí de más jóvenes que algunos de los referentes y líderes, aunque sean jóvenes, ya llevan 20 años tocando el bombo, ¿no? Como es el caso de Valentino. Pero ustedes usan esa palabrita bastante conocida en el radicalismo que es renovación. ¿Por qué? Sí, sí, nosotros un poco el contexto de cómo se da esta interna, en primer lugar, y cuando se iniciaron las conversaciones veníamos manifestando la necesidad de lo que decís, de una renovación, de un cambio en nuestro partido un cambio que creemos que nos va a posibilitar la reconciliación con la gente, con los afiliados un cambio que permita que otra vez afiliados que por ahí hoy no están presentes se vuelvan a acercar al partido y así que esa fue nuestra primera postura a la hora de conversar. Nos juntamos con el resto de los grupos y bueno, lamentablemente por quizá un cambio o distintas miradas no pudimos ponernos de acuerdo para conformar una lista y por eso nosotros creímos una linda oportunidad para animarse, para animarse a dar la discusión, obviamente dentro de los mecanismos que nuestro partido prevé y nos parece una buena oportunidad para imprimirle aire fresco al partido aire fresco que por ahí, ya que lo mencionas, Valentino Rodrello lo está haciendo en el Consejo Deliberante creíamos que tenemos la capacidad, tenemos la gente como para hacerlo en nuestro partido así que eso como primera medida y después bueno, se fueron dando algunas situaciones no sé si se terminó picando la interna pero sí que se dieron algunas cuestiones extrañas de las cuales nosotros decidimos hacerlas de público conocimiento en un principio creíamos que no era lo conveniente porque de cierta forma puede generar malestar o conflictos pero viendo que seguían pasando tratamos de poner en conocimiento de todos los afiliados ¿A qué te referís? ¿Problemas con el padrón y la antigüedad y demás? Sí, arrancó un poco con eso, algunos miembros de nuestra lista fueron dados de baja algunos miembros que habíamos afiliado, que habían entrado y que la Junta no había hecho ninguna observación no aparecieron en el padrón, ahora lo más reciente era que habiendo sido oficializada nuestra lista y por una cuestión formal, todavía se está por definir pero tenía la intención de que nuestra boleta no esté presente en el cuarto oscuro, entonces ante esa situación nosotros decidimos hacerla público porque va más allá de una conversación, esto creemos que viene de la Junta pero por una decisión política que no guardan nada de sentido común porque siendo simples, por una cuestión formal se estaban poniendo demasiado rigurosos al punto de privar al afiliado de elegir qué propuesta les seduce más Tadeo, permíteme, yo no soy el tipo que gane simpatías haciendo entrevistas pero no me quedo con el entripado como decía el Pampa Larralde a vos te debe sorprender esto porque bueno, tenés como 50 años menos que yo a mí no me sorprende esto porque esto es una constante, una permanente yo te hablaba recién por ejemplo que no hay un comunicado en Rancho convocando elecciones también es cierto que en Rancho cada vez que hay elecciones internas por ejemplo que si o no aparece la familia Brón que deben ser medio fundadores del radicalismo Rancho no aparece en el padrón aparece en un año sí, tres elecciones no, esto es eterno en el radicalismo así que la verdad al espectador ajeno, esto deberían hacerlo, digo, deberían resolverlo radicales resuelvan estas cosas en el año que no es electoral resuelvan lo del padrón todo que no hay tanta permura porque después les pasa siempre que llegan las elecciones internas y desaparece misteriosamente gente, aparecen otros afiliados realmente cualquiera te lo va a certificar que pasa siempre sí, sí, entiendo de que pasa pero bueno, también creemos que en este caso tiene que ver con una cuestión de resistir el cambio desde una dirigencia tradicional que históricamente ha conducido el partido entonces, si bien son situaciones que obviamente no extrañan a nadie lo último, sobre todo, la intención de no dejarnos participar el día domingo con la ilusión y con la energía que le hemos metido a esta interna nos parecía demasiado por eso también la decisión de contarle al afiliado y al vecino también Tadeo, decime una cosa ¿qué pasó en las últimas elecciones generales? no estoy hablando de las internas las generales ustedes, por decir, el sector que estaba más ligado valentino se quedaron y después ganaron la PASO con la boleta corta se quedaron sin boleta del partido sí, sí, sí nada, son cuestiones que hay que... y eso creo, pará, pará, creo que no fue culpa del oficialismo de la provincia de Buenos Aires creo había teléfonos que no contestaban que no respondían promesas incumplidas y creo, vos no me lo vas a aceptar pero creo que gran parte de esta interna del domingo esto de que no hayan llegado a un acuerdo son coletazos de lo que pasó en aquella elección general sí, mirá, en el ámbito local entiendo de que de que por ahí responde a otra cosa esto que te digo de por ahí nosotros tratar de impulsar aire fresco que es lo que estamos llevando y desde el otro lado por ahí desde la dirigencia tradicional intentar de que no no aparezcan nuevos líderes no aparezcan nuevas miradas esto más en el plano local ¿por qué? ya que decís en el plano local yo lo por allí ayer charlando con alguno digo me da la sensación que está encarada esta interna en Chajomós como si fuera un club de barrio ¿por qué? ¿en ninguna de las dos listas se hace una mera mención a la elección que debiera ser en definitiva la cuestión importante que es tratar de modificar la provincia porque si si el radicalismo no cambia este digo para los que hablan de cambio eh otros dirán no estoy tomando partido por ninguna cosa pero para quienes hablan de cambio digo la elección es provincial y ustedes están haciendo una elección donde es imposible que el lector independiente sepan a quien responde cada una de las listas en el orden provincial lo cierto es que las dos listas responden al mismo sector las dos aunque vos no me lo digas remiten y están íntimamente ligadas al liderazgo de Martín Lustó mira ahí permitime si me vas a decir que no me lo vas a aclarar me vas a decir que hay gente de todos los partidos está bien yo te escucho y no te voy a responder te digo este si si obvio decíselo al oyente yo te digo por ahí de mi postura eh a lo que responde a la provincia bueno nuestra quien encabeza es Pablo Dominicini que es Dominicini también está Miguel Lunghi y somos un espacio en el cual la postura es clara respecto a los pasos a seguir para el radicalismo creemos que no hay que hacer seguidismo de mi ley pero mucho menos irse con el kirchnerismo creemos que desde el centro se puede construir una postura competitiva una postura que que esté dispuesta a conversar con otros espacios opositores y por el otro lado de la otra lista eso lo que creo es que son muchos miembros eh los que estuvieron eh apoyando a Patricia Burdiz quien es hoy ministra de mi ley eh por lo cual entendemos que puede haber cierta tendencia a eh apoyarse en el gobierno de mi ley eso son quizá las pero Tadeo Tadeo es que esta es la política argentina ¿y dónde se van a ubicar? nosotros ayer ayer en una manifestación claramente este más allá de la razón que 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 adhiero y justifico que es el presupuesto universitario ayer en una manifestación que no es casual que haya sido impulsada desde desde la desde la UBA con Giacobiti que eh es más Lustó que Domenicine este a quien vos lo ubicás un poco como independiente debe ser independiente de Avellaneda este pero eh digo en esa manifestación estaba Lustó estaba no sé si estaba Giacobiti no sé si vino este estaba Massa estaba este la CGT Cristina saludando desde el balcón o sea la política argentina hoy en día este como vos decís del otro lado está Milley está Patricia está Petri está no hay otros lugares bueno nosotros creemos que desde el centro ni con el kirchnerismo pero que es la verida del medio lo que te estás proponiendo vos aquella que Massa sostenía este y que nos hacía creer a todos porque porque somos muchos y sobre todo dirigentes nacionales obviamente Martín Dustó pero también está Maxi Pujaro Rodrigo de Loredo eh quienes creen eh en conformar un espacio de centro que quizás fue lo que eh en la elección ¿Rodrigo de Loredo? Rodrigo de Loredo este es al fil de la libertad de avanza en Córdoba si él él tomó una postura que decidió ser responsable apoyar en lo que él creía pero eh entiendo y y es lo que lo que esperamos nosotros es construir el radicalismo desde un espacio de centro una alternativa competitiva que lo que te vuelvo a repetir que no vaya con Milley pero que mucho menos vaya con el kirchnerismo que tanto daño hecho bueno este menuda tarea menuda tarea la de explicar esto este y y aquellos aquellos que tenemos algunos años y siguiendo la política argentina que se yo nos pretendemos este el derecho de decir este estas películas ya las vimos pero pero está bien bienvenida bienvenida la sangre nueva que cree que este que se puede que se puede transitar este ajeno a los en todos lugares yo tengo una una postura y algunos interrogantes con el radicalismo de sobre todo con el radicalismo de chacobús con ustedes este a quienes creo que el apoyo que les puedo dar es darle el espacio para que lo expliquen pero tengo que hacer todas estas preguntas como no entendía hay muchos dirigentes del radicalismo que en las elecciones donde mi amigo Santiago dos Santos era el candidato del radicalismo decían este votamos a dos Santos y sacaban solicitadas pidiéndole informe desde el bloque de concejales a Javier Gastón este en la semana previa a las elecciones y sin ningún disimulo decían no no en las paso en la en el balotage entre mi ley y masa voto a masa yo la verdad no estoy diciendo que sea tu caso pero vos vos sabés de muchísimos casos del radicalismo que decían abiertamente votamos a masa yo decía como le piden informes a la intendencia más masista que debe haber en el país porque el intendente de Chacomón para mi es masa este y lo vota la masa pero bueno este te aclaro estos interrogantes y estas incongruencias las encuentro las encuentro en toda la política argentina hoy estoy charlando con vos y hablo del radicalismo las encuentro en la libertad avanza de a montones la encuentro en el kirchnerismo de a montones digo se le hace esto me parece Tadeo que por ahí cuando las cosas llevan a esta confusión aparecen los outsiders como apareció mi ley y arrasa con todo porque cuando no entiendo aparece uno y dice estos tipos son inentendibles voto a ese no obviamente obviamente y es súper respetable tu postura porque es la de muchos y tampoco digo que sea fácil construir este espacio del que hablamos pero si es la decisión es nuestra postura y creemos que tenemos las condiciones la capacidad de poder hacerlo porque de otro modo el radicalismo en estos últimos tiempos ha dado muchos mensajes confusos para la gente para el asiliado me parece que la primera postura es definir claramente hacia dónde vamos qué queremos y qué es lo que pretendemos porque si no vamos a seguir bandeándonos de un lado a otro y el partido cada vez se hace más chico por el contrario nosotros queremos un partido abierto un partido grande y que vuelva a ser competitivo que al fin y al cabo es lo que hace que representas a gente y tratas de solucionar los problemas que tiene la gente te digo con un presidente del comité nacional que desde su banca de senador llegó a votar en alguna ocasión en un bloque de 13 senadores votó el presidente para un lado y los otros 12 senadores votaron en dirección opuesta entiendo que no es fácil no, no efectivamente no es fácil hay que acomodar la tropa fijar un norte y trabajar para eso bueno mis mis encuestadores me dicen piso de 600 techo de 800 afiliados votando el domingo pero algunos analistas me dicen este Tadeo y su lista aspiran a llegar a los mil votantes ¿qué me respondés? ojalá si sea por ahí la estadística indica que se acercan a votar entre 800 y mil afiliados veremos dado el contexto actual y todas estas circunstancias que ha pasado cuánta gente se acerca pero nosotros invitamos y estamos tratando de llegar a todos los afiliados para que el domingo se manifiesten lleven su boleta ojalá que sea la de la 115 la de Futuro Radical que nos acompañen cuando si a las 4 de la tarde 5 de la tarde te dicen ya votaron 800 afiliados te empezás a poner más contento sí pero sobre todo por la participación a mí me encantaría de que vote mucha gente después por ahí hablamos lo que pase a partir de las 18 pero de todas formas creo que esto hace bien al partido y es súper positivo Tadeo te mando un abrazo grande un saludo para todos los que componen la lista gracias por atenderme y gracias por bancar un diálogo en donde se plantean interrogantes a veces de difícil respuesta porque lejos están ustedes de ser los originadores y causantes de algunas cuestiones difíciles de explicar en el radicalismo ustedes por ahí en campaña les toca salir a explicar cosas de las que no tienen ninguna responsabilidad así que esto quiero dejarlo claramente establecido lo mejor para el domingo te agradezco y para mí un placer poder discutir y debatir siempre el respeto así que te agradezco el espacio invito a los afiliados y un saludo para vos y para toda la audiencia bueno dale saludos al Guido Boyano decile que no se confunda con la información que el único que va a ser técnico en boca es Fernando Pintita Gago le guste o no le guste le digo te mando un abrazo hasta luego un abrazo hasta luego Tadeo Armendariz encabeza una de las listas que va a competir con la otra lista que cabeza Mariela Alfonsín en Chascomús por las internas del radicalismo el próximo domingo que va a competir en Chascomús que va a competir en Chascomús